lo que si tener suerte es que te trajeron elote no 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 vamos a ocupar unos 10 elotes puedes usarlo no vaya papito corra imagínate mira si se le ve la gran diferencia Julio y que te cuesta hacer una pupusa a nosotros nos vino en mente a hacer eso la pupusa pa bicho aquí estamos hablando pero dijeron no la vamos a hacer nosotros Julio y no y fíjate que yo con la pupusa si la traía porque yo si quiero para hacer lo que los ingredientes van a hacer de una pupusa no si que eso no y entonces apurate tienes que ir a tienes que ir a moler los rigoles nosotros dijimos que la diferencia esta vez que lo que dijéramos lo íbamos a hacer exacto y sabe que vamos a hacer nosotros explícale ahí Julio por eso venimos a ver Alejandra como esta basada nuestra idea y nuestro conocimiento y es un acuerdo que pasa Lulo a pensar a pensar en una sombrita en el sol no nos iba a salir la idea no fluye entonces estuvimos pensando la idea no fluye en el sol estuvimos concretando las cuatro ideas debajo de una sombra y llegamos a un acuerdo a un acuerdo a un acuerdo entre los cuatro explícale Julio explícale va a caer chugar nosotros fuimos allí los paramos y estuvimos yo voy a replicar de un solo por eso no 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 mejor paso por paso paso por paso para escuchar paso por paso paso por paso vas a dejar ahí Julio ves que tendría razón no si chugar los hace quedar mal van a quedar mal todos pasamos allí y fuimos a pensar que si hacíamos algo algo que no sea tan visto tan común tan común y tampoco muy fácil de hacer va bien y tampoco muy fácil de hacer porque nosotros no dejamos algo así si, si, si si, si no vamos a hacer algo que solo crearía que haya hecho obviamente no vamos a algo que nos cueste y decidimos y que decidimos hacer no, dale, dale hay para bien si, si si, si hay una que equivocas y le avisamos que no tengo nada vamos a hacer pinchos con diale, diale fue idea de gilo el invento que nos ocurrió fue idea de gilo fue idea de gilo fue idea de gilo vamos a hacer pinchos forrados con huevos con huevos porque teníamos la otra de hacer como yo me imaginaba ajá porque fue un consenso entre ustedes vaya a ver espere que iban cuatro hay en cuatro procedimientos ajá vaya 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 escuchen bien la lógica primero los vamos a zancuchar como si vamos a hacer unos jelotes locos ajá vamos a zancucharlos en todo eso vamos cuando ya estén zancuchados los jelotes los vamos a partir como parte de los pepinos en cuatro ajá cuatro enteritos los vamos a limpiar por un lado por un lado así a modo de quitarle como como le dicen el algodón el algodón le vamos a meter un palito lo vamos a meter un palito y vamos a comenzar a freír esa parte a freírla a freírla a freírla pero como así un poquito de sal y un poquito de consumasiva para que vaya agrando un poquito de sabor entonces vamos a hacer el huevo esa era una venga la otra venga venga mira caos va decepcionado venga la otra me voy decepcionado es que si son cuatro cabezas esa era una que es más fácil tenemos muchas ocho arriba más sabe cuál era la otra la cabezas muy arriba tenemos tenemos esta es la tierra miren miren si aquí vamos a hacer un hoyo aproximadamente así ajá eso es de Chugass esa idea ¿de Chugass? porque esa idea la ha tenido Pei todo el tiempo y se la ha transmitido a este desgraciado y le íbamos a echar vamos a poner una parrilla abajo y la abraza y le íbamos a tener esto y le íbamos a moler y todo que le iba a dar sabor entonces iba a hacer un marquesote para que fuera pan pan de enoques como es, el oquesu aunque no queda como marques orbe ya que lo que ustedes es aluminio va a ser el turno todo bueno no la verdad no ve 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 espérese espérese hay otra tuya buena economía vas a salvar al grupo menos la que a la mejor me entienden la mía la que más digamos la primera que dieron la primera que dieron era de hilo no funcionó la segunda la de sugar faltan dos entonces la otra es viejo que estábamos pensando en el gallinero a traernos unos 16 huevos 16 más o menos a 20 20 huevitos y como a mí me crece el huevo comenzará a batirlo a batirlo a batirlo y todo va de allí íbamos a sacar todo esto el elote lo íbamos a arraparlo arrapado y de allí lo íbamos a poner en el juego todo bien todo bien de allí cuando estaba el huevo batido hacer tortitas de huevo de huevo que bruto delote y hacer las tortas elote en torta elote forrado perdón pero esa era la otra que teníamos lo hicimos porque vamos a hacer tortitas entonces es muy ajá para hacer comida pero saladita para no saladita no es diferente solo que estábamos pensando en el chuquillo del huevo a ver si no le echamos limón pueden echarle limón pero no tanto tendría a hacer como de ahí sí de ahí sí de ahí pues ahí vamos ahí vamos falta uno falta uno me quedo me quedo gracias falta unNA dale bueno yo estaba diciendo a a a este zapitito eso si cuisiéramos ajá la menuta delote ajá ajá y que rico que el helado de elote como lo harían pero nosotros podemos agarrar un consejo de usted Miguelito, lo que estamos preguntando es en cómo hacer a mí me explico Miguelito, para hacer la minuta de elote ¿cómo puedo? es así ve lo puedo explicar viejito, como más o menos la idea que te dimos mire la idea, ya está pegando porque tiene que ir como heladito, el elote tiene que ir helado tenemos que agarrar cincuenta de hielo y cincuenta de hielo lo que pueden hacer y una jalea el elote no se mezcla con el hielo mire, nosotros estamos pensando así o sea, coser el elote y dejarlo refrigerante solo la muy semilla y después molerlo bien, queda como un elote ahora no se mete y después aparte de eso de que acuérdate que el elote es es como charo entonces para que lo agarre lo que agarra el sabor del hielo cuando hace una minuta solo lo que es líquido 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 entonces si vos querés hacer líquido el elote tenés que hacerlo licuado, licuado, licuado y tenés que colarlo colado vas a sacar sobre el agüita el elote pero el hielo te va a perder el sabor del elote no va a tener nada el sabor del elote entonces como que el problema es del limón la minuta del limón es que si podés pero te va a perder el sabor porque vaya como es la jalea la jalea que usan es así bien pura es pesa es pesa pero la vez es líquida entonces lo que hace es mezclarse con el hielo pero es demasiado dulce la jalea igual la prueba de una minuta es dulce 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 porque el hielo va a absorber ese sabor y va a quedar pero esta buena idea la idea esta buena pero con desde ayer para ahora si hubiera estado porque igual la vez dijo gelatina del elote pero como se podía realizar porque ahora mismo no iba a quedar nosotros crear la minuta del elote y decirle a todos los salvadoreños que nosotros la creamos hilo, diablo, sapo y sugar cuatro mentes activas pero viejo por eso lo bueno es pensar en la sombra pero aunque uno lo haga y sugar nos tardamos un poquito porque sugar quería hablar y hilo no lo dejaba hablar y viene sugar y le dice hilo dejame hablar y no voy a esperar que saque mi guaridama y nos pusimos se puso tensa ay no no hay escuelas que estaban preocupando es que hay bastantes ideas lo que pasa es que tal vez lo de la minuta si lo hubiéramos pensado ayer ayer se hubiera empezado a hacer pero yo siento que si esto se mueve te quede charo lo que quede charo hay uno también ah ya se como ellos tienen pensado congelar el elote lo que hacemos los locos ha pedimosle uno a Julio Julio por lo menos una pupusa te salvas sabe lo que le dijo Julio no hay ninguna idea esta buena mejor que entre todos dándoles como a entender que mejor ellos hagan las pupusas y no el lo quieres dar las pupusas Julio lo quieres dar las pupusas hay gente nosotros las hacemos hay chicharrón y las tortitas para las tortitas 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 porradas ¿ustedes no van a hacer tortitas mexicanas? ¿no va? ya la están haciendo ajá la la llevan para otra cosa mire ve pero mire ve viejo pero mucho elote yo si se puede hacer se puede hacer la minuta sabe como mire ve se pica se pica se pica este el hielo se deja en un guacal de aluminio y alrededor es que nosotros tenemos para cortar hielo para minuta tenemos una máquina ya esta fácil mire ve mire ve pero